Bueno, fíjense ustedes, hoy estamos en la casa de Cheo O'Chun y Malé O'Chun me recibió en su casa, aquí en el fondo, mire, esta preciosura que ven aquí es su O'Chun, ¿verdad? Entonces, hoy no te pierdas esta entrevista que le estaremos haciendo a Cheo O'Chun, y Malé O'Chun, quédate en el canal para que veas completa nuestra entrevista el día de hoy, muchas bendiciones para todos, el Blade Blog les saluda. Bueno, por acá nos encontramos hoy en la casa de Malé O'Chun, mejor conocido por todo el mundo como Cheo O'Chun. Cheo, bienvenido a mi canal, el Blade Blog, ¿ok? Cheo, nosotros que la conversación, porque esto es una conversación que tengo yo con mis invitados, ¿verdad? Ahora, mi trabajo o el trabajo que yo estoy haciendo es enseñarle a la comunidad religiosa sobre nuestros mayores de santos. Para mí, un mayor de santos es todo aquel que tenga 21 años y un día, porque yo tengo 21 años. 21 años y un día para mí es mayor que yo. Obvio que cuando yo me estaba haciendo santo, ya tú tenías aproximadamente, ¿qué? 17, algo así, años de santo. Entonces, para mí es un orgullo, un agrado que tú me hayas abierto las puertas de tu casa. Bueno, señores, aquí le dejo a Malé O'Chun, a Cheo O'Chun. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por invitarme a tu canal y bienvenido a mi casa religiosa. Mi nombre es José Landaeta, mejor conocido como Cheo O'Chun y mi nombre de santo es Malé O'Chun, ¿me entiendes? Mis inicios fueron, yo me hice santo en el año 87. El 20 de agosto del año 87, mi madrita fue Gloria Díaz, o Milei, y mi yubona Egle Mergara. Egle Mergara fue mi yubona, Babayemí en Ocha, las cuales personas que yo tengo que agradecerle rotundamente. Y mi opa fue mi padrino Bebo More, mejor conocido como Milardé, el Bebo More, el cual fue, ante todo, fue mi maestro, fue mi tutor, al cual yo le agradezco mucho, ¿me entiendes? Y vengo de la casa de santo, donde hay un linaje, donde O'Chun Alaibó le hizo santo a O'Chun Miguay, O'Chun Miguay le hizo santo a O'Chun Bí. Y de O'Chun Bí le hizo santo a O'Atola, y O'Atola le hizo santo a Romildara, y a Rosarena, o Miqueque, le hizo santo a Beba Berliche, mejor conocida como O'Chun Toki. Y O'Chun Toki le hace santo a su vez a Noraida, y Noraida le hace santo a mi madrina, que es Humilei, y Humilei, en consecuencia, me hace santo a mí, ¿me entiendes? Ese es mi adobo geneológico, mi linaje, ¿me entiendes? Mi linaje. Es importante, voy a demostrar esto, porque es importante, porque ahora la nueva generación de santeros no conocen su linaje. Tú le preguntas, ¿cuál es tu nombre de santo? Fulano, y tu madrina, no me acuerdo. Y tú, Yuvona, ¿quién te lo hizo? No, ¿me entiendes? Entonces, es importante, llamo a reflexión esto, para que los santeros, es importante que reconozcan y ubiquen su linaje religioso, ¿me entiendes? Porque es cierto, yo como opa, yo he trabajado en otras tierras, ¿me entiendes? He trabajado en España, en Miami, en Nueva York, en Panamá, y entonces los santeros allá mayores, antes de que tú inicienes una ceremonia como tal, porque es una gran responsabilidad, ir a dirigir una ceremonia. Te dice, mire hermano, ¿cómo se llama usted? ¿Quién le hizo santo a usted? ¿Dónde viene usted? ¿Quién le hizo santo? Entonces, la persona que no tiene ese linaje, por supuesto que no va a ser una persona bien recibida y creíble en su aspecto religioso, ¿me entiendes? Porque hay mucha gente que dicen, como dicen los cubanos, ¿no? Hay algo ahí que saltó que no está de acuerdo con tal, ¿me entiendes? Pero si yo tengo mi linaje religioso, fíjate, he trabajado mucho fuera del país, he trabajado mucho aquí en Venezuela, desde mis inicios empecé a trabajar, porque yo le digo a la persona que, yo salí del torno trabajando, porque mi casa de santo es una casa muy movida, ¿me entiendes? Fue una casa muy movida, la casa de Noray Hernández. Sí, claro, una de las casas principales, yo diría que una de las casas principales acá en Venezuela. Sí, por supuesto, fíjate, todos los fines de semana teníamos dos santos, dos santos todos los fines de semana, dos santos, y es una casa religiosa que fue muy movida, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Que la generación nueva de santeros no saben su linaje, no saben de dónde viene y no saben de dónde proviene, ¿me entiendes? Entonces han llamado ahora una santería que se llama la santería moderna. No, la santería moderna no existe, porque la santería moderna de toda la vida ha sido la misma santería, que ha sido hierba, caracol y piedra, y el ceremonial como tal, ¿me entiendes? Ok, no se puede alterar nada, pero ahora hay gente que está inventando cosas que no deberían, que no deben ser. Tienes exactamente 37 años de santería. 36 años de haberte coronado Cario. 8, 8. O sea, es una trayectoria, es una trayectoria, yo que te conozco, que he escuchado de ti, sé que eres una persona que donde llega te da a respetar por tu forma de ser, por tu forma de ser. O sea, cosas que ahorita, en estos momentos, no se ve mucho, ¿me entiendes? Que respeten a un mayor, que se respeten entre los mismos, o lorichas, y todo eso. Por ejemplo, Cheo, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos, ¿qué recuerdo tienes tú de cuando ibas a trabajar con tu padrino? ¿De cuando comenzaste, que ya estabas en el cuarto de santo? ¿El momento que supiste, o el momento que se determinó que ibas a hacer Oriate? ¿Qué recuerdo tienes tú de aquella santería, de aquella época, de aquella religión? Que no es que se ha perdido, porque nosotros la estamos rescatando, pero sí ha desmejorado mucho. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquellos tiempos? Claro, fíjate, los recuerdos gratos, gratos fueron el respeto, ¿me entiendes? Que ante todo, a nosotros nos inculcaron el respeto. El Yahweh era el primero que iba, y el último que se iba, ¿me entiendes? El primero que llegaba, y el último que se iba. Y todo era un respeto, todo era base a través de transmisión oral. Tú no podías anotar nada, cuando tú anotabas un poquito y te lo aprendías y te lo... ¿Lo anotabas escondido? Sí, uno no estaba escondido, entonces fíjate, yo tengo una anécdota donde yo fui con mi padrino, ya estaba raspando santo, eso, tenía poco conocimiento. Y mi padrino me dice, bueno, vete adelante, mi hijo, que tenemos dos santos en Valencia, y tú haces el registro de entrada. Entonces le digo, mire, padrino, de manera responsable, yo quiero manifestarle que yo no me sé muy bien en el Evo de Estera, entonces me dice, bueno, mijo, rézalo, pa' ver. Yo recé mi Evo de Estera, y mi padrino me dijo, bueno, te falta esto, esto y esto, anótalo. Anotó mi Evo de Estera, me lo aprendí, llegó aquí ya, mi Evo de Estera ya lo sabía. Al día siguiente llega mi padrino y me dice, hiciste el Evo de Estera, pa' vayamos acá. No te faltó nada, no, en lo absoluto, padrino. ¿Dónde lo tiras el papelón de la anotate? Agarró y me lo rompió. Me dijo, porque lo que se escribe bien, y lo que se aprende bien, nunca se borra, ¿me entiendes? Siempre, ante todo, fui muy respetuoso, y aún así, lo soy, porque con mis 37 años de santo que voy a cumplir, estoy con mi madrina y estoy con mi yugona. ¿Qué es un reflejo de eso? Que ha habido respeto, ¿me entiendes? Y todos mis santos que yo he adquirido, dicen Made in, Omile I, y Made in, Babayemi. Tienen esa trayectoria. Tengo esa trayectoria, o sea, para la muestra un botón. Bueno, con 37 años de santo, todavía permanezco con mis mayores, ¿me entiendes? Sí, eso es muy importante. Ese es sinónimo de respeto, por supuesto. Esa es una de las cosas que yo se lo inculco a muchos jóvenes que de repente vienen a la casa de nosotros, buscando una ayuda y esto, y ya vale, te puedo ayudar, pero, hey, tus mayores siempre serán tus mayores. Ok, fíjate, hay algo que me sorprende de ti mucho, ¿verdad?, y me alarga, ¿verdad?, conocerte, que eres una persona humilde, que eres una persona que hemos trabajado en oportunidades, una vez un chango en altavista, con Jenny y todo esto, y siempre has sido igual, siempre has sido igual. Con la misma humildad. Siempre has sido tu misma humildad que te caracteriza. Porque fíjate que yo me afiancé a eso porque yo practico otras filosofías. A eso vamos ahorita, que yo he investigado de ti. A ver. A eso vamos. Este, bueno, él se me adelantó en la entrevista porque fíjense ustedes, yo he investigado de Cheo, que Cheo a nivel espiritual trabaja, y a él le gusta trabajar lo que es la psicología, algo así. Así es. Lo que es la psicología, la regresión, algo así me estuvieron contando, no sé si... Sí, un poco de eso, ¿no? Si estoy de acuerdo. Y la masonería, que a eso vamos más adelante. Bueno, entonces, ¿qué te quiero contestar con eso, Olai? Que yo practico otra filosofía donde se basa en el respeto. Y practico también la masonería, que no tiene nada que ver con esto, no, pero siempre son instrumentos que tú adquieres a través del tiempo. ¿Qué te indica la masonería? La humildad, la paciencia y la tolerancia, ¿me entiendes? Humildad, paciencia y tolerancia. Humildad, paciencia y tolerancia. Cuando tú logras vencer esos tres puntos de la escuadra, ya tú eres un hombre que te puedes plantar donde tú quieras, ¿me entiendes? Con la mayor tranquilidad, con la mayor paciencia y la mayor humildad. Porque yo digo siempre que mientras más respeto, más confianza. Mientras subas un escalón de éxito, tienes que escalar cinco escalones de humildad, ¿me entiendes? ¿Para qué? Porque esto es sinónimo de respeto, ¿me entiendes? A entorpecer su religión, a entorpecer sus cosas y a quererle faltar el respeto como mayor, ¿me entiendes? Porque hay un signo que es para Bob Bates que por culpa de los mayores, los menores influyen, ¿me entiendes? Entonces yo no quisiera nunca caer en esa temática, ¿me entiendes? Y cuando tengo algo que reclamar a una persona, lo ubico en su tiempo y en su espacio y en su momento, ¿me entiendes? Porque aquí se ha caracterizado esto porque la persona es mayor, entonces quiere regañar a la persona en público. Yo pienso que ya eso es un bochorro, ¿me entiendes? Eso es un bochorro. Se utilizaba mucho. Sí, y ahora aún todavía se utiliza y entonces yo no comparto eso, ¿me entiendes? Yo no comparto eso porque primero, ante todo, esto es una cultura, ¿me entiendes? Es una cultura y se supone que si es una cultura es en evolución de uno como hombre como tal. Porque si tú estás dentro de una cultura es para que tú la practiques, para que tú la lleves a cabo, ¿me entiendes? Porque fíjate, todo el mundo va a generalizar, mira, este es un santero malo, este es un santero estafador, este es un santero que le roban a la gente porque van a generalizar, no van a decir fulano de tal, sino la religión. Sí, generaliza, no, en la santería no, hay muchos ladrones, hay muchos estafadores, pero no, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar, siempre con el mayor respeto, vuelvo y te repito, y te hago énfasis, mira, yo con esta edad de santo aún permanezco con mi madrina y con mi yubona. Eso es un sinónimo de que siempre he permanecido en el tiempo y en la estancia. Y en la edad de santo que tengo, a mi madrina nunca le ha faltado ni un coco, ni una vela. ¿Tu madrina está viva? Mi madrina está viva, mi madrina es Omileí, Florianena de Díaz, Omile y mi yubona, Hegel y Melgara, Babayemí, ¿me entiendes? Santero hace mucho prestigio. Sí, claro, claro. Y parte de mi aprendizaje se lo debo a ella, ¿me entiendes? Parte de mi aprendizaje a ellas dos y a mi padrino veo y Babayemí. ¿Tú consideras que tus padrinos te dieron oportunidad? Sí, claro, claro. En su momento, porque fíjate que antes, Vlad, disculpa tu palabra allá adelante, las oportunidades las obtenías tú mismo. Se ganaban. Se ganaban. Tú mismo obtenías tus oportunidades. Porque si la gente te veía que tú estabas en un rincón, no hacías nada, no estabas para eso, nadie te iba a poner para eso. ¿Cuántos de tus padrinos te veían? Saca un coco, saca un coco, busca una vela, busca una vela, busca el chivo, busca el chivo, busca esto. Fíjate, una oportunidad, mi padrino estábamos haciendo una matanza, pero era un hombre bien ecuánime. Me dice, mira, trae este chivo, trae la gallina, trae todo. ¿Cómo lo traes? Bueno, no sé, pero tienes que traerlo. Tienes que traerlo. Tienes que traerlo. Entonces, fíjate, siempre, y esto es lo que, la prédica mía con los hijados, la prédica. Y yo no estoy, este, interesado, vamos a llamarlo de esa manera, de estar haciendo santo a todo el mundo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues yo quiero es calidad, yo no quiero cantidad. Exacto. Hay muchas personas, muchos religiosos, y si yo tengo 400 hijados, ajá, ¿cuántos están contigo? Tres o cuatro, ¿me entiendes? Entonces, no tiene lógica. No tiene lógica. Yo tengo 50. Mucha gente me dice, oye, ¿estás para que tuvieras 400 santos? No, no. Tengo 50, Blay, y los tengo porque los llevo al pie de Yemayá, mi madrina. Fíjate cómo es tanto así el respeto. Yo, para hacerle santo a una persona, yo lo llevo al Yemayá, mi madrina, y le doy coco a Yemayá. Yemayá, usted quiere, usted ve, es factible que yo le haga santo a esta persona, usted me da conocimiento. Si me dice que sí se lo hago, Blay, si no, no se lo hago, ¿me entiendes? Porque yo quiero tener un hijado, un amigo y un hijo, ¿me entiendes? Claro. Y ser padrino no es algo que es tan sencillo, porque ser padrino es padre. Claro, automáticamente, tú eres un padrino. Y ser ahijado es hijo. Y ser ahijado es hijo. Por supuesto, ¿me entiendes? Y vuelvo, en este mundo religioso, esto es como una lotería, fíjate. Hay gente que te salen bien, hay gente que te salen mal. Yo gracias a Dios con mi hijado no tengo ningún tipo de problema. Pero mi padrino, digamos, reflexión atrás de mi padrino, donde mi padrino decía a mi hijo, esto es como, uno es como el torero. De acuerdo a cómo salga el toro, usted lo va toreando, ¿me entiendes? Exactamente. Bueno, fíjate, hay gente que dice, no, yo tengo esas reflexiones. Siempre vamos a tomar en cuenta esas reflexiones y después las vas a ver en la edición cuando saco esas frases, ¿ok? Ok. Bueno, fíjate, entonces, uno, ¿qué llama aquí? Uno que llama que se haga el respeto, que se haga las cosas lo más correctas posible, porque la perfección no existe, ¿me entiendes? La perfección no existe, pero siempre hay que buscar las cosas de la manera más correcta, ¿me entiendes? Porque esta es una religión, vuelvo y te repito, ancestral y cultural, ¿me entiendes? Exacto. Estamos en un medio de una cultura, entonces tenemos que desenvolvernos, ¿para qué? Para bien. Entonces hay mucha gente que son, ellos se hacen llamar oriatez, tienen tres años de santo, no tienen ni cuchillo, no tienen esto. Entonces eso es de un y despedida, porque al final el afectado es el yabó, porque el yabó está, y el adolescente, Dios lo ayuda. Sí, sí, él no sabe, el pagó. Él no sabe, pero fíjate, dice, él no sabe, pero cuando le abren los ojos, sí sabe, tú sabes lo que es la mayor decepción, que tú pongas tu fe, tu cariño, no tanto el dinero, porque el dinero se obtiene, el dinero va y va, pero la fe en una persona que después, cuando te abren los ojos, va a decir, oye, este me robó, este me dice esto, porque yo he visto esos casos, ¿me entiendes? Y lo he vivido en carne propia, me he apartado, porque no me gusta hablar, ni crear criterios, ni matrices de opiniones negativas sobre personas, si sobre santero menos, porque están dentro de mi mismo gremio. Ese es como un médico hable más de otro médico. Claro, claro. No existe. Porque entonces estás hablando de la religión. Claro. Y somos los mismos. Somos los mismos, claro. Cheo, anécdotas, siempre me gusta preguntarle a las personas que como tú, como que tenemos ahijado y todo eso, anécdotas que tenemos con respecto, yo siempre digo, yo creo en los milagros, creo en mi ocho por encima de todas las cosas, y siempre habrá una anécdota en tu vida religiosa que te marcó. A veces no se puede decir, conchale, es un milagro, pero sí lo es, ¿me entiendes? Algo que te haya marcado a ti en un ahijado que llegó a tu casa enfermo, x, y se le hizo lo que se le tenía que hacer, y ahora esa persona está vivo, tiene una buena familia y todo eso. ¿Qué anécdotas tienes tú de ese tipo en tu casa de santo? Fíjate, claro que sí, tengo una anécdota muy grande, muy grande, inclusive con mi esposa, lo hicimos con mi esposa. A nosotros teníamos una hijada, tenemos una hijada mejor dicho, y ella tenía a su hija hospitalizada en la clínica Lávila, y los médicos la desahuciaron, los médicos dijeron, no, mira, llévatela porque ya tu hija no gaste más dinero, ya tu hija está desahuciada. Yo le digo, tráigatela para acá, se la trae para acá, consultamos y tal, y preguntamos, vamos a caracol de Yemayá, Yemayá, ¿usted es ese responsable? Eso es así. Sí, vamos a hacer. La mamá no tenía nada, entre todos mis hijados, llamamos y cada quien puso algo de colaboración y sacamos el santo adelante. Estoy hablando de una niña de un año, hoy por hoy tiene 17 años. Y estás orgulloso de ella. Estás orgulloso de ella. Estás orgulloso, muy orgulloso, y muy orgulloso, fíjate que los médicos a ella le dicen milagritos, después el médico me dice, tú eres un milagrito, porque yo me voy a desahuciar, y de una clínica prestigiosa, porque estamos hablando de la clínica návila. Pero que, claro, intervino en la mano divina de Dios, en la mano divina de los orichas, en la mano divina de los espíritus, ¿me entiendes? Y la fe, que es el motor que mueve todo esto, porque donde no hay fe, no hay nada. Cuando tú ves tu casa religiosa, tu estructura religiosa, y de pronto ves un hijado que está mal, que tú le buscas ayudar, le metes la mano por aquí, le metes la mano por allá, lo aconsejas, le dices, mira, no estás haciendo las cosas bien, te ha tocado eso también, que no es que le hagas la espalda, pero ya como que, coño, no hallo cómo hacer para que tú prospere. Porque yo pienso que si un hijado de uno está bien, uno se siente contento. Claro, eso redunda de manera positiva hacia uno, fíjate. Vamos a decirlo, afortunadamente, casi todos los hijados que yo tengo son gente que no trabaja en el santo, hicieron su santo por fe, hicieron su santo por evolucionar, hicieron su santo por querer estar dentro del contexto religioso. Nunca he tenido esa temática de enfrentarme a un hijado que, mire, lo estás haciendo mal, no, no, ¿me entiendes? Porque al contrario, toda la ceremonia prácticamente se la dirijo yo mismo, ¿me entiendes? Pero si me ha tocado llegar y tirarle la mano a un hijado que ha estado en un momento de salud crítico, en un momento económico crítico, me ha tocado que hace mercado, me ha tocado que, ¿me entiendes? Porque esa es la responsabilidad del padrino como tal, por eso yo le digo, no te pongas a tener 500, 2000 hijados, porque es mejor tener calidad y cantidad. Yo levanto el teléfono y todos mis hijados están acá, ¿me entiendes? Porque primero, principal, ni los envolví para hacerle santo, porque primero pasaron un filtro que se llama Yemayá. Ese gran filtro que se llama Yemayá. Pasaron por ese filtro que se llama Yemayá, medio que sí, sí. Y hasta ahora, mira, con todo mi hijado, perfecto, no tengo ningún tipo de problema y lo pienso. Y para los que no han llegado, los que están llegando ahorita al video, al programa, sépase que al principio él dijo que él hace santo si Yemayá es su madrina, que es donde él nace, lo autoriza. O sea, imagínense ustedes el respeto que él tiene por sus mayores. Claro, fíjate, porque, mira, mi madrina, mi madrina Gloria, mi madrina de la iglesia, son personas que en un momento determinado, fíjate, mi santo a mí me costó 20 mil bolígrafos. Era mucha plata. Una cantidad. Era mucho dinero en ese entonces. ¿Qué pasa? Yo siempre me he movido con negocios y eso, y yo tenía 20 mil negocios y no hacía uno. No pegaba uno. No pegaba un negocio, tenía carros, tenía una venta de oro y compra en el pasaje sin, me movía mucho. Llegó un momento que hice un negocio y conseguí 15 mil bolígrafos. Le dije, madrina, mire que hay 15 mil bolígrafos. Me dijo, bueno, yo le digo, vamos a esperar que reúna los otros cinco y yo te hago tu santo. Le digo, no, vamos a arrancar con esto. Con esto salimos adelante. Con esto arrancamos. Entonces arranco yo a mi santo totalmente neófito, ¿me entiendes? Porque yo enteraba esto de neófito. Porque yo llego de la mano de mi madrina de una señora que se llama Hortencia. Y yo trabajé con el ministro Manso González, con el doctor Elmer Sao, que fue el presidente del Banco Central de Venezuela. Y era su persona de confianza. Y esta persona me lleva, a su vez, a mano de mi madrina, me dice, Gloria, yo necesito que tú me le hagas santo a este muchacho. Porque este muchacho es la mano derecha de nosotros. Y es, necesita protección. Necesita protección. Y entonces es donde llego al santo. Llego al santo, pero de manera neófita. Llego demasiado neófito. Neófito y yo no sabía nada. Es más, de hecho, yo llego y me ponen en la penitencia. Y la gente cantaba y cantaba. Y yo decía, bueno, ¿por qué está traer a la gente? ¿Dónde me metí yo? ¿Me entiendes? Entonces, llegó el momento que el desayuno, bueno, vamos a desayunar. Y entonces, a mí no me hagan nada. Y le digo, mire, madrina. Y el desayuno, no, 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 usted no come. Usted no puede comer. A mí no me está. Usted no me está. Ahí todavía tú no entendías que ya estabas en el santo. Sí, ya estaba en el santo. Yo estaba con mi sábana y en la penitencia. ¿Será que el santo es la semana que viene? Sí, entonces, de hecho, yo llego al santo. A mí me engañaron prácticamente. Yo le digo, mire, que me engañó. Porque ella me dice, mi hijo, acá. Acá, la primera función que yo, mi padre no me enseñó a mí, fue buscar las hierbas. Buscar las hierbas, ¿no? Y mi madrina me dice, mire, mi hijo, este, tráete las hierbas. Tráete unas hierbas. Bueno, me cago en hacer un santo. Yo llego allá al santo y cuando llego me tienen el collar de prendimiento. Y esto y tal. Y bueno, ¿qué pasó aquí? No, no, te vamos a hacer santo aquí. Bueno, imagínate tú. Ya estaba en la... Los neófitos que yo entré, ¿me entiendes? Entonces, de ahí sucesivamente fueron paulatinamente mi aprendizaje. Donde me hicieron el santo. Llegué de manera neófita. Y valoro esto. ¿Qué te quiero decir? Yo valoro mis otases. Yo los valoro demasiado, Lai. Los valoro demasiado. Porque a mí me costó demasiado hacer santo. Gracias a Dios a la mano de mi madrina, a la mano de mi yugona. Me ayudaron. Me tendieron la mano y me sacaron al santo. Y no obstante a eso, vieron mi inquietud con la religión. Y hubo la enseñanza. Tanto de ellos como de mi padre Inovevo, ¿me entiendes? Se vio tu interés. Se vio mi interés y se vio el feeling que yo tenía hacia la religión. Entonces, me dijo, no, este muchacho, aquí tenemos un potencial, ¿me entiendes? Y así, poco a poco, me fueron forjando, me fueron llevando, me fueron forjando, me fueron llevando. Y me enseñaron lo poquito que yo sé, porque yo no sé nada, ¿me entiendes? Yo como sabio Salomón, yo solo sé que no sé nada. Esto ya me lo dijiste y se me quedó grabado. Lo poquito que yo sé, no sé nada. Yo no sé nada, y eso me lo enseñaron esos mayores, que al cual le debo muchísimo respeto, muchísimo cariño y muchísimo amor. Y mi padrino Eomil Aldé, Bebo Moret, en el pleno que se encuentre, que siempre me descienda su bendición. Bebo tiene una gran trayectoria. Una gran trayectoria. Fueron unos cultivadores de la religión. Cheo, siempre le hago esta pregunta a mis entrevistados. ¿Te consideras cultivador de la religión? Claro que sí, claro que sí. Y la profeso, claro que sí. Y la cultivo de la manera que me la enseñaron a mí, ¿me entiendes? Porque yo cuando, no obstante a eso, que pasan por el filtro de Yemayá, yo lo siento. Le digo, mire, mijo, no es el dinero, ¿me entiendes? Porque ese dinero, a mí no me hace falta, Dios, gracias. Porque yo tengo mis entradas por otro lado y eso. No es el dinero. Si tú crees que usted ha pasado un año de llavoraje, si usted cree que va a respetar las normas, si usted cree que va a hacer esto, vamos a hacerlo, ¿no? No, Marino, sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente que tú llegas y le haces a toda la persona. Entonces la persona, muchos santeros dicen, no, yo me hice santo y me fue mal. Oye, algo tuvo que haber pasado, ¿me entiendes? Porque no, no, es inaudito, es inaudito que una persona que atraviese ese ceremonial, esa liturgia tan linda, le vaya mal, ¿me entiendes? Le vaya mal. A veces es incomprendible y le buscamos la raíz de cómo la persona le puede estar yendo de esta manera. Pero a veces, cheo, no podemos luchar contra la corriente. Claro. Le hacemos ceremonia a una persona y todo eso, pero el que está torcido, ponchale. Lamentablemente, bueno, lo enderezamos de una manera y ojalá que pueda tomar el rumbo que tomó uno. Fíjate, y en este camino religioso uno vive muchas anécdotas, vamos a decir de esa manera, hay muchas vivencias. Yo, tanto vivencias positivas que tengo yo como tuvimos aquí en mi casa, tengo una vivencia de una persona que yo raspé. Y la persona la raspa, oye, en él y tal, le dieron y estaba muy fuerte, ¿no? Entonces yo le recomiendo a la gente de su guardia que no vaya a su casa, porque en su casa va a conseguir la muerte en la puerta de su casa. Ok. El hombre, bueno, el tipo, tiene dos tipos de mala conducta, ¿no? Y el tipo, no, yo me voy para mi casa, pues yo no estoy en nada, yo no quiero ver nadie, que no sé qué broma, que hay malandro. Bueno, bueno, está bien. El tipo se va para su casa, a los ocho días, estaba fumándose un tabaco en la puerta de su casa y vino un tipo que le metió un tiro en la cabeza. Ok. Ya eso es todo, se lo había dicho yo en el ITA, y gracias a Dios que estaba en la mamá. Y todo estaba ahí. Y todo estaba ahí, ¿me entiendes? Por eso es la importancia que todo cree plasmado. Claro, ¿qué te digo yo con esto? Que la señora misma me dijo, mira, el señor se lo dijo, ¿entiendes? Claro, el tipo de la cabeza loca, no quería aceptar su realidad, él quería que era el más malo de todo ese sector. Y fíjate, ¿de qué manera consiguió la muerte? En la puerta de su casa, como casualmente, el muchacho tenía hecho el chum, ¿me entiendes? Y el padrino me llama, no, yo no voy a ser más santo. No, no, es que no eres tú. No eres tú, claro. No eres tú, porque tú sabes que si nosotros no le hubiésemos hablado eso en el ITA, imagínate, Dios se hubiese quedado muy mal parado, ¿me entiendes? Ante el mundo religioso, ante la familia de Villavó y ante el mismo Villavó mismo y el padrino. Entonces, por eso te digo, esto no es fácil. No, no. Esto no es fácil, no es fácil. Hay una anécdota que a lo mejor, entre muchas de las cosas que yo te puedo contar, está el caso de Ronnie el Chambó, que tú lo rapaste en Altavista, y yo recuerdo que el más claro suitano no está, y hizo todo lo contrario y ya, no, no está, puede continuar con nosotros. ¿Y cuál es el final? El final fue ese. Porque el santo te da una oportunidad, Ronnie, el santo te da una oportunidad, te da material, te da herramientas para que tú salgas adelante, ¿me entiendes? Porque fíjate, la primera formación que tú tienes, ¿cuál es? En el hogar, ¿me entiendes? En el hogar. Porque uno va a la universidad, en la universidad lo que tendrán son herramientas para que tú te deses, vuelvas en tu vida profesional. ¿Y qué le entregamos nosotros a las personas que le hacemos santo? Herramientas también para que se vuelvan en el mundo normal, y en su mundo espiritual, y en su mundo religioso. ¿Para qué? Para que esto funcione de manera positiva, si no, no llegan a ninguna parte, ¿me entiendes? Yo le digo a la gente, hermano, si usted no va a cumplir su llavoraje, si usted no va a hacer su cosa, usted es el Chambó, bueno, cómprese una tapita de Santa Bárbara y se nos mete en la cartera a llegar también. Y nos tiene que hacer llavoraje, nos tiene que forzarte, ni malpachivo, ni gallo, ni nada. Eso es un gran tema, Che. No, no, es un tema. Con el llavoraje, es un gran tema. Yo también le digo a las personas, si usted ve que no puede cumplir un llavoraje, trate de no hacerse santo. De todos modos, todo el mundo no tiene que estar consagrado en oriza. Todo el mundo no lo nació. Todo el mundo no lo nació. Hay gente que son, tú tienes que tener amistades, como yo, que han vivido una vida con sus guerreros excelentes. Le ha ido demasiado bien. Sí, sí. ¿Me entiendes? Mi Pedro tenía un viejado, un artista famoso, todavía el hombre estaba en la fama, y él le dijo, no te hagas santo, tú no tienes necesidad de hacerte santo, pero tu hijo sí. Y en efecto. Y en efecto así se hizo. Así se hizo, ¿me entiendes? Un artista famoso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que todo el mundo nació para ser consagrado en santo. No. Hay gente que vive toda la vida con un saino. Consagrándose. Hay gente que vive toda la vida con unos guerreritos, hay gente que vive toda la vida con un tabaquito, hay gente que vive una vida con una bóveda, y todo eso le ha funcionado a su forma, a su manera. Y se consultan, y hasta son más religiosos que gente que están consagrados. Y evolucionan, y evolucionan. Lo que pasa es que quizá, mira, aquí muchas veces ha sido falta de información. Mucha más falta de información religiosa cuando tú le vas a hacer una consagración a una persona, ¿me entiendes? A mí me lo hicieron, y yo lo sigo, y todavía lo sigo haciendo. Y moriré así. Y moriré haciéndolo, ¿me entiendes? Porque yo siento a la persona y le explico, hermano, mira, si usted no cree que usted puede aguantar esto y esto, bueno, agarra esos reales, vayase para Miami, o para Margarita, cópate un poco de ropa, cópate una moto, tal. ¿Por qué? Porque yo te quiero hacer un ceremonial para que a ti te vaya bien, ¿me entiendes? Porque la gran satisfacción de uno como religioso, como a Loricha, es que al dejado le vaya bien, ¿me entiendes? Claro, yo siempre hay que decirlo. Esa es la mayor satisfacción, porque entonces, para que no hagamos santo, entonces no hagamos nada. Claro, claro. Cheo, anécdotas con tu padrino veo. Bueno, muchísimas, muchísimas. Una que te haya marcado a ti. Siempre tenemos un recuerdo, un día que nos fuimos para un santo y de repente nos pasó esto, y bueno, eso marcó. Una anécdota con tu padrino veo. Tanto con mi padrino como con mi madrina, ¿cierto? Yo al principio, yo siempre he tenido, de hecho lo tengo en el ITAM, ¿me entiendes? Que yo voy a tener siempre gente que me sigue, ¿me entiendes? Gente de seguidores, voy a tener un pueblo y eso. Y yo decía, ¿qué pueblo voy a tener yo? Yo no estoy buscando pueblo, yo lo que estoy buscando es que me vaya bien. Bueno, entonces, mucha gente yo salía del jabonaje y no, yo quiero que tú me vas al santo, yo quiero que tú me pongas collares, yo quiero que tú me consultes. Pero que voy a consultar si yo no sé nada, hermano. Entonces yo se lo llevaba a mi madrina, cinco o seis personas a diario. Madrina, consulta a ti. Anote a ella, mi hijo. Como a los cuatro meses, me dijo, no, mi hijo. Siéntese usted, yo. A la reina. Siéntese usted, yo me voy a sentar aquí al lado. Porque te vio el potencial. Y el interés que tenía yo, ¿me entiendes? Y el respeto. Y el respeto ante todo. Y el respeto ante todo. Sin hacer nada, mira, yo soy, mira, y te voy a decir algo, me valablorio con esto porque todos mis primer santos los entregué, mis segundos santos los entregué, todos mis primeros antiguos, todos los he entregado, ¿me entiendes? Todos los he entregado. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que mi madrina me decía, mira, si es no, no, mi hijo, usted es el que va a consultar ahora. ¿Cómo? No, vine, pero no. Para esto, ok, no, no. Esto, pide esta mano, pide la otra, ¿no? Y segundo, yo con mi padrino duré 20 años ininterrumpidamente. Lo que son 20 años no es fácil. No es fácil. Y este... Es media vida de una persona. Claro, un momento determinado estábamos en Panamá, recuerdo yo. Porque esa es otra. También te investigué. Panamá, Estados Unidos, este... Colombia, España. Sí. Yo digo que ahí eres un oriatek, porque eres un oriatek internacional. Porque cualquier rey es su casa. No, no. Eso es como yo digo a la gente. No, estoy rapando en... ¿Cómo que se llama? En Ciudad Bolivia y tal. No, sí, está bien. Pero tú tienes que rapar aquí para allá. Claro. Por aquí para allá. Y yo me enfrentaba a Tigre, oíste. Porque yo me enfrentaba a Tigre. A Tigre. Es bueno saber. Me he enfrentado. Y una vez en Panamá, mi padrino me dijo, este... Mira, me dijo, Grandos Santos. Le llamamos a ese santo casualmente a la tipa que fue Miss Panamá. Ok. Mi padrino es Panamá y otro santo estábamos haciendo. Y entonces mi padrino es una y dice, mire, 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 mire. No, arrodíese. Ese santo lo va a tapar a usted. Me entregó la navaja. Que para mí es un orgullo. Claro. Que me la haya entregado mi tutor. ¿Me entiendes? Es una de las anécdotas que más me ha marcado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él vio que yo siempre, siempre fui muy respetuoso. Siempre fui consecuente. Esperaste tu momento. Yo esperé mi momento. Nunca me precipité. ¿Me entiendes? Nunca se me precipité. Eso es muy importante. Otra anécdota fue, había una persona que competía mucho conmigo, ¿no? Porque el tipo quería como igualarme. Y entonces una vez le dice a mi padrino, mire, padrino, tú sabes que usted no me ha enseñado a rogar cabeza y tú no es eso que yo usaba a rogar cabeza y uno se rompe la cabeza, pero se broma y tal. Pues no se le quedó bien. Digo, bueno, amigo, vente el sábado, que yo te voy a enseñar a rogar cabeza. En ese interín, mi padrino, cumpleaños en la semana y llegó el sábado, ¿eh? Mi padrino, llegó el tipo abarrachando. Mire, padrino, que tú y yo, para que me cierre a rogar cabeza y tal. Ah, de lo que hablamos. Ah, ¿qué fue lo que hablamos? Ah, que te cierre a rogar cabeza, mi hijo, ¿no? Ah, ok. Bueno, amigo, usted ve esa pila de coco que está allá. Usted me va a sacar la mitad para rogación y la mitad para vista, ¿no? Bueno, padrino, pero si yo quiero aprender a rogar cabeza, pero si no tenemos la materia prima, ¿cómo te enseño? Tenemos que empezar con algo. Con la materia prima, ¿no? Entonces el tipo se fue y empezó a sacar y romper coco. Págena, una vez se cortó y batió lo coco de cuchillo y se fue. Él me dijo mi padre, no viste, mi hijo, yo no quería aprender porque tú nunca me pediste a mí que te enseñara. Yo siempre te veía que tú estabas al lado. Yo siempre te veía que estabas al lado. Estabas al lado y porque yo vi que tú tenías interés. Pero esa persona, primero y principal, que nunca asiste a los santos. Entonces quieren aprender a la noche a la mañana. Entonces, esa anécdota también me marcó. Eso es una anécdota y siempre de por vida te va a marcar. No, siempre, claro. Siempre de por vida te va a marcar. Cheo, algo aquí rapidito. La masonería. ¿Qué es? Yo soy neófito en ese. Bueno, fíjate. ¿Afecta algo tu chum? ¿Afecta algo eso? ¿O se puede ser mazón y se puede ser religioso? Te voy a hablar a este. Sí, claro, por supuesto. Te voy a hablar algo de eso porque tú sabes que eso es un misterio, ¿no? La masonería. Misterio, misterio. La masonería no es una religión. Oh, ok. La masonería es una cofradía. Muy importante. Una cofradía, una unión de hombres libres y de buenas costumbres, ¿me entiendes? Ese es el basamiento de la masonería. Trabajamos la filosofía, trabajamos parte de la antropología, logramos labrarlo nosotros como seres humanos, porque nosotros los seres humanos somos una piedra. La piedra cuando se labra, se labra, ¿qué pasa a ser? Un diamante precioso. Muy bien. Entonces, es una... Cuando se trabaja. Cuando se trabaja, nosotros somos una piedra, todo el mundo somos una piedra ambulante, pero somos un diamante precioso. Lo que pasa es que tenemos herramientas que no sabemos cómo se manipulan. Entonces, ¿quién la masonería nos da a nosotros herramientas para nosotros trabajar sobre nosotros mismos? ¿Me entiendes? Ok. Y eso es el peso que ayuda mucho a nivel espiritual y es una... Es una cofradía. Es una cofradía social. Te ayuda en todo. Nosotros, claro, fíjate, mis hermanos masones son los tíos de mis hijos, ¿me entiendes? Me piden la bendición y a su vez mis hijos le piden la bendición a mis hermanos masones. Yo soy maestro mason, en el texto de grado, de maestro mason. Porque yo lo maestría muchos años. Ahí están mis credenciales que los puedes visualizar fácilmente. Ahí vi una foto muy importante. ¿Cómo que se llama? Morgan Freeman. Morgan Freeman. Yo se la voy a enseñar. Anécdota con Morgan Freeman, que es una persona que, bueno, no sé, se ve súper espiritual. Sí, sí. Un personaje que sabe de todo. Ha recorrido el mundo. Ha recorrido el mundo en busca de Dios. Exactamente. No sé si tuviste esa serie de National Geographic que le hice una serie que se llama En busca de Dios. Ajá, claro, claro. Esa es una se me gustaba muchísimo. Esa es una serie hecha por Morgan Freeman, ¿me entiendes? Un personaje y una persona demasiado intelectual y una persona que también de paso es el hermano de nosotros mason. Ok. El mason también, ¿me entiendes? Y nosotros platicamos mucha, mucha la filosofía. Platicamos mucho la filosofía. Y eso me imagino que era una paz. Sí, una paz, claro, por supuesto, ¿me entiendes? Porque tenemos herramientas de cómo... Y llegamos, nosotros, nosotros nos hacemos llamar obrero de paz. Ok. Fíjate, que yo digo que si en la santería hubiese la hermandad que hay en la masonería, esto fuera un imperio, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque nosotros en las logias, por lo menos en mi logia, nosotros somos 60 obreros de paz, nosotros nos hacemos a llamar obreros de paz y nadie interrumpe a nadie, nadie cruza la palabra, nadie interrumpe a nadie, nadie se interpone a nada. Lo que sí es que en la masonería nosotros no hablamos, tratamos de no hablar de religión ni de política, ¿me entiendes? Muy bien, que eso es una de las cosas. Sí, ese es un bello. Vamos a meter el deporte con caracas mariales que también no hay problema, pero la básica de todo esto es la religión y la política. Mientras haya hermandad es mejor continuar. Mientras haya hermandad, fíjate, ahí nosotros tenemos espacios que se llaman los pasos perdidos, tú puedes hablar de lo que tú quieras, una vez que entras en el logio tú no puedes hablar de ese tipo de... Se arrepiente esa... Claro, claro, porque los grandes conflictos en el mundo, ¿cuáles han sido? Religión y política, ¿me entiendes? Tenemos la misma, la misma ejemplo que ahora está sucediendo en la franja de Gaza. Exactamente. Por cuestiones de política, por cuestiones religiosas, gente que han luchado por un pedazo de tierra y han muerto más de miles y miles de personas por un pedazo de tierra y por quizás ser incomprendible entre ellos mismos. Exacto. Mira, Cheo, conozco tu trayectoria, sé de dónde vienes, tu vida ha cambiado, viviste en Katia, Cheo muchacho, Cheo joven, Cheo religioso, Cheo comerciante, que sé que te gusta, has tenido discoteca, has tenido estacionamiento, has tenido venta de hielo, este, tu vida ha sido cambiante, pero siempre ha sido el mismo Cheo. Siempre, toda la vida. Fíjate, yo vengo, como te dije, anteriormente, de una familia humilde, pues, nosotros somos muy humildes, pero con buenas crianzas, papá. Y yo, no sé, yo nosotros, los buenos modales, los buenos cariños y los buenos principios, ¿me entiendes? Que eso, no te lo enseñan en la universidad, ni te lo enseñan en la escuela, ¿me entiendes? Entonces, la base fundamental, de las enseñanzas, nacen en el hogar, si tú no tienes un buen principio, en tu hogar, no hace nadie, tú puedes ser un sandero, que te cae el mejor signo, pero si tú no sirves, no sirves, ¿me entiendes? Porque en algún momento, la persona tiende a sacar la garra, porque el verdadero santo, demuestra la verdadera personalidad de la persona, te hace la tomografía. Sí, a veces sabemos quién es la persona, esta oveja, está disfrazado de oveja. Entonces, fíjate, mi inicio, yo me estuve en Propatria, específicamente, en el barrio Nazareno, el barrio que yo quiero. Fíjate, yo pensé que eran por los bloques. Yo me voy, en el barrio Nazareno, después fui a los bloques, después fui a la calle 10, pero siempre mi vida, transcurrió en Propatria. Yo tengo una anécdota, como lo he dado mío, allá del Brom, yo viajo a Nueva York, y conozco a mucha gente allá, le digo, mira, y el Brom no tiene nada que ver con Propatria, yo le digo, mira, y me lo dejaron, me dicen, no, padre, usted tiene que vivir en una zona muy privilegiada, en Caracas, si vivo. Pero yo me crié en un sitio, peor que este, que se llama, y yo nací, yo salí de Propatria, pero Propatria, nunca salí de mí, me entiendo, porque yo siempre tengo. Che, muy buena esa. Un afecto y un cariño por donde nací. Y fíjate, Cheo, a nivel, siempre voy a hacer esta pregunta también, porque tú has ido a Cuba, yo he ido a Cuba también. Yo fui presidente de la Fundación José Félix Rivas, la última vez que fui a Cuba, duré tres meses, una especialización, la lucha de los niños contra las drogas, todo eso, yo me he movido en todo eso. Y a nivel religioso has ido a Cuba. Claro, muchísimo, claro. ¿Alguna diferencia que tú notes entre la religión en Cuba como tal, y la religión como la practicamos nosotros acá? Fíjate, hay mucha gente que dice, no, que la gente, que en Cuba es la mejor religión, no, en Cuba hay más, hasta más inventores que aquí, de que tú lo sepas. Muchísimos inventores, claro, hay muchas casas de prestigio, como todo, como puede, en la Villa del Señor hay de todo, como lo hay aquí, aquí hay buenas casas de santos, con prestigio, con trayectoria, como las hay en Cuba, pero también como hay gente que inventa, que le gusta robar a las personas, que hacen cosas, quizás, no lo vamos a escudar por la necesidad, porque no, no lo vamos a escudar por la necesidad, sino por querer desvirtuar la religión, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, yo me hice santo de Cuba, no, usted no ha visto nada, porque usted fue, yo conozco a La Habana, Matanza, Camagüey, Laja, San Isabel de la Laja, todo eso, todo eso pueblo lo conozco yo, ¿me entienden? Y es hundado sobre los temas religiosos, y bueno, te repito, hay muchas casas de santos espectaculares, como una casa de fa, mi padrino Papo, mi padrino de Ovalao, era mi padrino Papo, fue que me entienden para los orules y eso, yo era una persona de mucho prestigio, y de mucho respeto, ¿me entienden? Y así como te digo eso, aquí también hay muchas casas religiosas, prestigiosas, pero también hay muchas casas de santos, que no están en nada, por decir, por no querer hablar mal de nadie, por no hablar mal de nadie, en realidad no están enfocados, no están enfocados en lo que es, no están enfocados en lo que es, no están enfocados en lo que son las bases, los principios de lo que es la religión afrocubana, pues, y desafortunadamente, desafortunadamente hay gente que cae en ese tipo de casas, por incautos, quizás por fe, ¿me entienden? Quizás, este, lleguen allí buscando una solución, y lo que se sanan es como un problema, entonces, eso es, eso es de un, y despedida, porque la gente va buscando algo, yo me quiero hacer mis santos, quiero evolucionar, o quiero hacer cualquier tipo de ceremonia religiosa, entonces, lo que hacen por el interés, del dinero, bueno, el dinero se acaba. Yo cuando, generalmente yo cuando me viene alguien que me estafaron, que esto, investigo muy bien de verdad, de casa, porque tú sabes que es así, y a veces me siento honrado, que, bueno, fíjate tú, no somos hermanos de santos, porque el destino no lo quiso, porque a mí me prende en santo iglesia, imagínate, y en la iglesia yo la quiero, la adoro, ella me prende en santo, pero yo me desaparecí, fui yo, el que me desaparecí, y el destino me llegó, y me hice santo en otro lado, pero nunca puedo decir que alguien me estafó, no, yo digo, toqué con suerte, como tocaste tú, te hicieron tus santos, y tenemos algo en común, algo en común, es que cuando yo estaba pegado en esa pared, yo decía, yo me tengo que ir para mi casa hoy, yo no puedo dormir en la calle, no sé qué, no, ya tus santos hoy, y yo decía, no, no, yo no hice mercado, decía yo, para los chamos, como voy a quedar yo aquí, y me quedé mil, 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 siete días ahí, pero yo no sabía que ese día era mi santo, entonces, yo, mira, este, un, un saludo, un saludo, para todas esas personas, que ahorita están naciendo en la religión, que estos ya voces, que están ahorita, muchos seguidores míos, a nivel nacional e internacional, porque este programa lo ven en México, en, en, Chile, Perú, todos los venezolanos, que están regados por el mundo, religioso y no religioso, más que todo, este canal, es a nivel religioso, pues, mándale un saludo, a toda esa comunidad religiosa, tanto venezolana, como, un saludo de aliento, en lo que te salga del corazón, fíjate, yo más que un saludo, diría un llamado, bueno, entiende, yo voy a hacer un llamado, a conciencia, me entiende, a conciencia, y a criterio religioso, porque yo quisiera que la religión, no se perdiera, me entiende, porque esto es una religión muy bonita, esto es cultura, esto es ancestral, que pasa, le digo a los llavos, se hagan sus cosas bien hechas, porque la universidad, del santero, es el llavoraje, el que hace un mal llavoraje, va a ser, un peor, santero, me entiende, entonces, yo le digo a la persona, si tú haces un sacrificio, de mantenerte un año, púrculo, limpio, y eso, ¿por qué? vas a salir a desbaratar de eso, me entiende, entonces, haz un esfuerzo, por eso que yo le hago un llamado, a todos esos religiosos nuevos, a todos esos santeros, que siempre busquen la asesoría, de los mayores, me entiende, no porque, mira, yo soy el ateo, ajá, ¿quién fue tu tutor? este, no, fulano de Estado, por nombrar a alguien, no, está muerto, está muerto, ajá, hay un poco de teorita, que son rellados de los muertos, sí, resulta que, resulta que, los mentores fueron, un CD, y un libro que se compraron, en Quintacrepo, me entiende, tú tienes que tener un linaje, un apoyo, me entiende, a mí me traigan una navaja, yo estoy con mis mayores, yo tengo un respaldo, me entiende, entonces, se hacen llamar, o base, y cobran inclusive, hasta más que un o base, que tenga, por decirle más de 20 años, me entiende, entonces, ellos son, entonces, yo hago un llamado a reflexión, y le digo a los salderos, también mayores, que también incurren, en error, de llamar a la persona, quizás, porque le están cobrando menos, no, me entiende, si no hay, no hay, si hay que cobrar menos, se cobra menos, pero vamos a hacerlo bien, me entiende, porque una vez, que tú le haces a la persona en el trono, esa persona, no hay más nadie, en sobre la falda de la tierra, que le eche un cuento, entonces, esa persona va a aprender, y a su vez que aprenda, que le ha hecho una cosa mala, el mismo es el de la cual, se lo va a poner así, tan fácil, una frase, oye, siempre me da risa, no es lo mismo, que toque Oscar de León, que lo adolescente, no es lo mismo, que toque Oscar de León, que lo adolescente, tú eras impaga, impaga, no paga, no entiendes, entonces, que pasa, aquí, aquí, dentro del contexto religioso, hermano, le hago un llamado a esto, lo barato, sale caro, lo barato, sale muy, pero muy caro, y trae consecuencias, y trae consecuencias a futuro, que van a redundar, con quién, con el padrino, con la marina, con el oriante, se pelean a todos, entonces, se hacen un santo, ya saliendo del trono, están peleados, y oíste eso, y eso es muy feo, porque ya, esto es una familia, tú le haces a una persona, y es tu hijo, porque tu hijo puede atravesar, si tú tienes que socorrerlo, porque eso es así, a mí me ha tocado, hacer mercado, visitar enfermos, hacer voz, no tenga nada, en qué te pasa hijo, porque esta situación, estás atravesando, ¿me entiendes? Fíjate, y esto de la pandemia, esto que ocurrió, es un tema, de mucha reflexión, ¿me entiendes? Yo pienso, que si en ese tiempo, y en ese espacio, las personas no aprendieron, a valorarse, no aprendieron, el valor de su santo, no aprendieron, el valor de la religión, yo pienso, que no van a llegar, a ninguna parte, ¿me entiendes? Porque mira, desafortunadamente, muchos no están con nosotros, ¿me entiendes? Muchos mayores, no están con nosotros, y se fueron en la pandemia, y se fueron en la pandemia, ¿me entiendes? Para esto, como en Cuba, fue un aprendizaje, esto fue un aprendizaje, como para que nosotros, hagamos reflexión, de nuestra religión, que es una religión tan bella, una religión tan bonita, ¿me entiendes? Una religión que yo siempre, donde quiera que estoy parado, yo digo, yo soy santero, y nunca lo voy a negar, nunca lo voy a negar, en una oportunidad, estuve a punto de la muerte, y yo dije, bueno, si usted dijo que hasta aquí, hasta aquí, ¿me entiendes? Y después, me dio un tambor lobo, usted se va a morir, cuando yo quiera, ¿me entiendes? Para que tú lo sepas, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo amo, quiero mi religión, fíjate, sin la gente, sin dinero, con dinero, porque nosotros, nos ha tocado aquí, a ser santo, de Irosombo, ¿me entiendes? Claro. La última, si nosotros hicimos, dos santo de Irosombo, hicimos un L-Guay, y uno ya, imagínate tú, imagínate tú, de Irosombo, y aquí no faltó nada, padrino, yo llevo el chivo, yo llevo la sopera, yo llevo el queso, yo llevo la vaina pan, no faltó nada más, eso raro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas, tratemos de hacer las cosas, este, con amor, ¿me entiendes? Con amor, que es lo más importante, y con fe, porque la intención mía, no es que tú me pagues, no, la intención mía, es que tú evoluciones como persona, ¿me entiendes? Esta casa se la pasa a caer a gente, porque uno trae a uno, y el otro llega al otro, y así es lo decíamos. Y si ese trae a uno, es que le está yendo bien, y trae al otro, para que le vaya bien. Para que le vaya bien, fíjate, yo a veces, hay semanas que no puedo ni salir aquí, no puedo venir a Palabalito, es mucho feo, sale uno, entra al otro, cuando ya se la gira, no sé, ¿ah? Entonces, eso es sinónimo de que, mucha gente quiere que yo le haga su ceremonia, no, es que si tú no puedes, ahora mismo yo te espero, la gente tiene fe, la gente tiene fe, ¿me entiendes? La gente tiene mucha fe en uno, y gracias a Dios, bueno, mira, me considero, no un santero perfecto, porque la perfección no existe, pero si me considero, un religioso, un religioso cabal, las 24 horas, han llegado a la puerta de mi casa, personas con muchísimos problemas, y gracias a Dios, no digo que yo se los he resuelto, mi santo, mis muertos, mis espíritus, ¿me entiendes? De una forma u otra, hemos sacado a esa persona, lo hemos sacado, de esas problemáticas, si es madrugada, bueno, cuéntese, unete y mañana lo resolvemos, aquí está, bueno Cheo, para mí, fue un placer tenerte, en mi espacio, de verdad, estoy súper agradecido, que me hayas abierto, las puertas de tu casa, y este canal está disponible, para el día que tú quieras, el día que tú quieras, expresar algo, mira, lo que sea, siempre estaré, a tu disposición, oíste, igualmente mi hermano, muchas gracias, y este es tu casa, y bienvenido, y te deseo muchos éxitos, en tu canal, y enfócate siempre, en las personas, con conocimiento, para que esto redunde, de una manera positiva, para que rescatemos, la religión, hay que rescatarla, hay que rescatarla, y se puede, hay que rescatarla, y si podemos, y en nuestras manos está, ok, bendiciones, para todo tu pueblo, y para mi pueblo, muchas bendiciones, y para ti, y para ti,